Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Cocolizo Taller después de dos meses. ¿Quieren saber qué pasó? Pues quédense, sírvanse un cafecito o un colacao, lo que ustedes quieran, y que vamos a tener una charla no larga, pero sí intensa. ¿Vale? Acompáñenme. Ok chicos, estamos aquí. Primero quiero darles las gracias a todas quienes me han hablado en todos estos casi dos meses de ausencia en este canal. Quisiera agradecer nombre por nombre por nombre, pero la verdad no quiero olvidarme de ninguna, y es por eso que no voy a empezar con una lista, porque no quiero obviar a alguien, no quiero que se me pase nadie. Y esto va, esta introducción va para todas ustedes que estuvieron conmigo, quienes simplemente no se han, ¿cómo puedo decir la palabra? No han retirado su suscripción, lo han dejado, y muchas veces yo sé que se han preguntado por qué hace tiempo no está, o que no pone el video. Yo sé que aunque no me hayan pasado la voz, o me hayan preguntado qué pasaba, yo sé, yo sé, y estoy segura que muchas se hacían la pregunta, qué es lo que me pasaba, y bueno, y muchas, muchas también dijeron que se dé, que se dé un tiempo, que se dé un tiempo que lo necesitaba. Lo sé también. Es increíble cómo puedes llegar a encariñarte, en este caso con este medio, porque es como lo que traslada a las otras personas y las otras personas a mí, de verdad, de verdad, que le llegas a agarrar cariño, a hacer contenido, y cuando no lo haces, es verdad, chicos, no sé, es algo que antes yo no me hubiese creído, la verdad, pero lo he vivido. Ay, se va a ir la batería si es que no lo cargo. Bueno, voy a quitar el audífono, porque estaba cargando con eso. A ver, vamos a tratar de que pueda. Uy, no me digas que... No me digas, 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 te dije que no me digas. Vale, yo estoy muy cerca. Vale, lo voy a poner así. Ya empezamos, ¿verdad? Ya, ya, ya empezamos, ya empezamos. Pronto. Ok. Bueno. Si antes yo lo escuchaba, escuchaba a personas que hacen contenido, escuchaba decir, los he extrañado, que no sé qué, yo decía, bueno, lo tiene que decir, es normal, ¿no? Pero no es que lo sienta. Lo llegas a sentir. Llegas a sentir ese vacío, porque la verdad, quienes hacemos videos, no estamos aquí de pura casualidad, ni porque, bueno, no tengo nada que hacer, no. Es algo que nos gusta hacer, que disfrutamos transmitiendo lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos logrado, o simplemente transmitiendo una pena, una chala. Somos como muy así de dar, ¿no? Y la verdad, yo creo que quien empieza un canal sin sentir eso, no, no lo va a sentir y tampoco va a durar mucho, ¿no? Los he extrañado. En parte es como una terapia, porque aunque sea, aunque sea mucha gente que uno no conoce físicamente, ni ha armado una amistad, de verdad que es una amistad muy especial, y rara, pero muy, muy especial. Chicos, la ausencia mía son factores, sí hay, o sea, sí ha habido situaciones en las que estuve muy agobiada, muchas cosas no me resultaron, yo les iba contando, referido a cocolizo, referido a, es que ya, miren, eso fue el año pasado, ¿ok? Y yo me he prometido, para empezar esto de cero, me he prometido no hablar más de las penas del año pasado, ya hablaré de las de este año, pero las del año pasado no las voy a decir más, y tampoco voy a, voy a hablar más de lo mismo, pero sí, yo creo que tengo una deuda con ustedes de explicar, o por lo menos comentarles un poquito de qué pasó, ¿no? porque hay gente que ha pulsado el botoncito rojo, me ha acompañado en este camino, muchas han sido mis clientas, entonces yo creo que sí se merecen un poquito de consideración, o sea, un poquito no porque se merezcan más ni menos, es porque sí merecen lo que yo les cuento, ¿vale? ya saben que el año pasado casi poco más de la mitad empecé como a a no sé, a deprimirme un poco, a estresarme un poco, y todo empezó, chicos, aunque mucha gente lo vea como una ay mi aretito, miren qué bonito, aunque mucha gente lo vea como una tontería, pero es verdad, cuando ustedes ponen su vida, su alma, su corazón, sus horas, incluso reuniones que tú puedas tener con tu familia, en fin, horas, horas de trabajo, cuando empecé con con Cocolizo, yo estaba hasta las once, doce, una de la mañana, chica, estaba hasta ese rato trabajando, haciendo listas, haciendo paquetes, y pues sí, en ese momento todo iba bien, ¿no? Estaba aprendiendo la labor de tener un pequeño negocio, pero por internet que es muy diferente, pues así, ¿no? Estaba aprendiendo, pero estaba muy contenta y muy ilusionada, creo que yo lo he transmitido en los paquetitos que les enviaba, en las cositas que les enviaba, de verdad, yo creo que sí han sentido ese cariño mío, y de pronto, pues fue como tirarlo todo a la basura, una vez y otra vez, y me afectó muchísimo, porque era mi única, a ver, en ese momento ha sido mi medio de ingreso, pero es que no era tanto por el dinero, era porque yo le ponía cariño también, y eso, cuando ustedes compran, van a una tienda y van a otra, ustedes notan la diferencia, ¿verdad? De cómo son atendidas, ustedes notan eso, y aunque mi trabajo haya sido por internet, yo sé que ustedes notaban el cariño con lo que yo hacía o cómo yo hacía mi trabajo, y cuando me pasó lo del correo, no fue una vez, ni dos, ni tres, al principio yo dije, ay, qué tontería, que se ha perdido, que no sé qué, pero después yo seguía confiando, y de verdad que que luego con el tiempo, hasta hace muy poco, me di cuenta que era algo personal, y no porque, a ver, no porque todo correo me conoce, no, 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 porque aquí hay millones de oficinas, millones de trabajadores, y yo sé que gracias a Dios hay mucha gente que es linda, y, 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 no sé, es diferente, ¿no? Pero yo estaba viviendo en un lugar, y bueno, sí, claro que sigo viviendo ahí, ¿no? Pero estaba en ese momento en el pueblo, y pues me manejaba con los dos correos de ese pueblo que era de las Gavias, y el otro era de Ihar, pero ellos también se conocían, pero yo no entendía por qué me hacían esto, o sea, ¿por qué? No sé si lo tengo acá, que lo he tenido hasta hace poco, porque como ven, he estado otra vez arreglando el tallercito, hasta hace poco me ha llegado otro paquete, una devolución, es pequeña, y yo digo, incluso, me ha pasado lo mismo que el año pasado, que no lo quiero ni abrir, no sé por qué, yo siempre he pasado por retos, siempre he pasado, y mi familia sabe que soy una persona fuerte, mi familia me ve, es parte de esta familia también, ¿no? de YouTube, ellos saben que yo soy fuerte, ellos saben que soy muy alegre, que soy muy positiva, que soy como soy, ellos saben, me conocen, pero cuando a mí me empezó a pasar esto, me desconocí yo misma, no pensé que una estupidez, sí señores, que sí se las agarraron conmigo, no sé por qué, nunca lo supe, porque luego estaba de caída, dejé de vender, porque ya no quería vender, no porque no me pedían, pero ya no tenía ánimos de nada, chicos, entré con una depresión, muy mal, no sé, es que nunca me había afectado un problema tanto, les aseguro que he tenido problemas fuertes, donde yo he tenido que luchar sola, y no porque estaba sola, sino mi familia, lejos, bueno, es otra historia, ¿no? pero nunca me había afectado una tontería como esta, y el año pasado, chicos, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, se me juntaron muchas cosas, me deprimí, mucho, y yo ya me estaba temiendo, porque yo decía, Dios mío, que no sea la depresión, porque yo tengo, en carne, bueno, a ver, no en mi carne, ¿no? pero en carne que yo, de gente que yo quiero mucho, lo veo, y no es algo que esas personas puedan controlar, cuando, cuando a ti ya te agarra la depresión, pero depresión de verdad, la clínica, porque a veces estamos tristes, a veces, no confundamos, pero sí, cuando ya tu cuerpo pasa por choques, por cosas, por problemas, sí, puede entrar una depresión clínica, porque nuestro cerebro, da emociones, ¿no? Y nuestro cerebro es un órgano, también, se puede enfermar, entonces, yo decía, que no sea eso, que no sea eso, porque de verdad, no tenía ganas, de nada, ni de responder el teléfono, de nada, de contestar a nadie, y ha habido mucha gente, gente que me ha hablado, y no he querido hablarles, no porque es Juanita, Pepita, no, 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 es porque, no sé, es algo feo, chicas, yo sabía que en el momento, yo me iba a reponer, y ya contaría un poquito, de lo que pasó, bueno, y encima, o sea, como si fuese, un poco, un poco, estábamos trasladándonos aquí, porque traje el taller aquí, dije, mira, el taller va a tener que cambiar de aire, y, entonces estaba mudándome, mi hijo cae, con el ómicron, pero, fue, no se notaba mucho, pero luego ya sí, nos dimos cuenta, era una gripe, era tos, era tal, bueno, se le fue, y otra vez cae mal, pero esta vez sí fue fuerte, chicos, fue con vómito, con el estómago, con fiebre, mal, y pues obviamente, ¿quién más le va a atender? Su madre, ¿no? Pero yo me confié, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, a quienes son mamás, cuando su hijo les daba la varicela, o el hepat, no, bueno, hepatitis también da, o les da alguna enfermedad, esas de niño, no sé, las mamás somos inmunes, ¿no? O sea, no nos da, nosotros no nos contagian la varicela, ni nada que les dé a ellos, estamos inmunes nosotras, de verdad, es verdad, no sé, será la naturaleza que dice, obviamente su mamá no se va a contagiar, porque quien a esta cría, la va a atender, pues ya está, que no, las mamás son inmunes, y pues sí, yo me creí inmune, y me agarró el Omicron, fuertísimo, chicos, fuerte, y miren que yo del Omicron me reía, yo decía, qué tontería, bueno, si es una gripe, porque yo pasé el COVID, ¿entienden chicos? Yo pasé el COVID, y sí me dejó secuelas, yo se los comentaba, pero yo me reía del Omicron, decía, bueno, debes una gripe, bueno, 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 ya, un dolor de cabeza, a mí me decían, personas que habían pasado por eso, me decían, me dolió un día, dos días de ahí ya, no, a mí me ha dolido, tres, cuatro semanas, tres semanas, porque el resto, fue como ya saliendo, me dolieron, tres semanas, una en la cabeza, me estaba reventando a pastillas, porque yo soy muy intolerante al dolor, sobre todo en la cabeza, no lo tolero, no lo tolero, pero no me dolía, no me dolía acá, me dolía acá, y luego, pues tuve fiebre, noches enteras de fiebre, mi esposo vino, me atendía, un escalofrío, se me bajaba la presión, no que, no es, no es el escalofrío, de la gripe, que es, ay, qué frío, wey, no, es raro, yo sentía que era algo, algo artificial, que estaba en mi cuerpo, y muy inteligente, que primero entraba, a un órgano, luego a otro, o sea, de verdad, quien lo ha tenido, que me diga, coméntame, como te, o sea, si alguien de ustedes ha tenido, coméntenme, chicas, qué fue, qué les pasó a ustedes, yo notaba, yo soy muy sensible en muchas cosas, yo notaba claramente, que no es como una gripe, la gripe te duele, los huesos, el achís, el moco, fiebre, no, esto era como que, cerebral, subía tu cuerpo, el cerebro, luego bajaba, luego la vesícula, luego el estómago, luego fiebre, se me fue nuevamente, el olfato, se me fue el gusto, bueno, eso es, pero lo que me duró, fue, que luego empezó a, ah, me dolía, y luego se me adormecía el cerebro, o sea, adormecerse, así cuando se te adormece la pierna, igual, y sentía que, como que tildaba el cerebro, y pues sí, yo intenté aguantarme, no hacer mucho caso, llamé al médico, de verdad chicas, sí lo tengo que decir, llamamos, porque incluso mi esposo me decía, vamos de emergencia, al principio, vamos, yo decía, no, 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 porque no quiero, me van a tener en el pasillo, le tengo una fobia, de verdad, aquí a los, a los hospitales, y yo le decía, no, no, y yo le digo, bueno, llama, no, llamamos, y le dijeron, cómo está, qué es lo que tiene, cuánto de fiebre, cuánto, pero está confirmado, que es el omicron, no, pero tiene todos los síntomas, ah, pero por qué no se ha hecho la PCR, pues porque nosotros habíamos llamado, ya para que ordenen, que me haga la PCR, y luego me den medicamentos, no, pues no, bueno, dice el médico, hacía, dice el médico, me está diciendo, que se tomen ibuprofeno, y yo le quité el teléfono a mi esposo, y le dije, pero, pero, pero le digo, pero no es, o sea, yo no he hecho la PCR, pero es el omicron, porque mi hijo lo ha tenido, y porque todos los, bueno, es que si no se ha hecho, pues hágase, hágase la PCR, y dice el médico que tome, yo estaba, con la cabeza, todo fatal, le dije, mira, se acabó, y, y al colgar mi esposo, me dice, bueno, entonces voy a ir, voy a traer el ibuprofeno, le digo, ibuprofeno, ibuprofeno lo tengo, porque lo único que dan acá, la sanidad, es ibuprofeno, y tengo como volantes, regalo a quien quiera, el ibuprofeno, es más, lo compro, compro, y me voy a la farmacia, y compro el ibuprofeno, y el ibuprofeno es para lo que es, no puede ser que el ibuprofeno, sea para dolor de cabeza, para dolor de hueso, para dolor de la vesícula, para el dolor de estómago, para la gastritis, uy, bueno, bueno, tranquila, vale, entonces mi esposo me dice, sí, dije que tomes el ibuprofeno, le digo, mira, ve, lleva la tarjeta, y ya está, compra, y va mi esposo, y el de la farmacia le dice, te he recetado nada, como que no me va, no, pero dice que tome el ibuprofeno, que no, que no, que no hay nada, y bueno, mi esposo me compró, él decidió comprarme paracetamol, para mí el paracetamol, como decimos en mi país, es un chancay de a 20, o sea, es una tontería de 20 céntimos, que tampoco me hace coquillas, pero bueno, lo compró, tomé todo, y después empecé a tomar el nolotil, yo me receté, yo me receté, el nolotil, me pasaba, me ayudaba el dolor, y todo, vale, tomaba, me ayudaba, iba, era tan intenso, que no me pasaba la primera, me tenía que tomar dos, y, pero, quedaba la fiebre, quedaba el escalofrío, estaba fatal, me sentía amareada, así como, amareada, y luego, el dolor se fue, de a poco, creo que en un mes, un mes y una semana, más o menos, y ya se me quedó, o sea, se me quedaba, el adormecimiento, aquí atrás, yo decía, Manuel, el que está como adormecido, no sé, me siento rara, todas las madrugadas, con el cerebro, adormecido, tal cual, y como reloj, me despertaba, a las 5 de la mañana, porque se me adormecía, el cerebro, y me sentaba así, y parece que, o sea, cuando yo estaba echada, la cabeza, se adormecía, y luego me ponía así, sentada, y dormía sentada, porque calmaba, no el dolor, pero calmaba un poco, esa sensación, y pues hasta que mi esposo, me dijo, mira, vámonos a emergencia, porque puede que te esté dando, un derrame, o te vaya a dar un derrame, fuimos, me tomaron, me hicieron unas preguntas, no me tomaron placas, pero según lo que yo iba respondiendo, la doctora me dijo, bueno, no estás en peligro, tenía mareos, tenía náuseas, sentía adormecida, la parte del cuello, del cerebro, había tenido fiebre, pero no estaba en peligro, bueno, y me dice, te vamos a hacer la PCR ahora, y yo, vale, o sea, a esta altura, y me hicieron la PCR, el caso es que, ya estaba negativo, o sea, ya había pasado, un tiempo, y obviamente, iba a estar negativo, pero yo seguía, con el cerebro adormecido, y lo que noté, es que me entró como, o sea, si yo ya estaba de caída, me entró un decaimiento, mi moral la tenía, por el suelo, una cosa, otra cosa, en fin, algo que decía, va tanto, tanto, que luego, se los contaré, ahora no es el momento, quiero que se cumpla, y cuando ya se cumpla, les voy a contar, les voy a contar, eso que estaba esperando, y que parecía, que no se iba a dar, buh, estaba fatal, 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 y hasta que, pues, un angelito de la guarda, me ayudó, a poder, me ayudó, ¿no?, a poder seguir con ese plan, y bueno, este, y ya está chicos, recién estoy retomando un poco mi ánimo, recién, moría por hablar con ustedes, moría por contarles, moría por, por saber de ustedes, contestarles, pero es que no, yo soy así chicos, no, no, no puedo fingir una alegría, cuando estoy molesta, estoy molesta, ojalá tuviera yo, el don, de tener la molestia por dentro, y tratar a la gente, pues, bien, no, no, no tengo ese don, yo cuando estoy de caída, se me nota, cuando estoy molesta, se me nota, entonces, yo decía, tú quiero responder, ahora no, ahora no, y que mejor, eh, que hacerlo, con un video, para que me vean, para que sepan bien, mucha gente, que ha reclamado, pero es que de verdad, no tenía muchas ganas, de verdad, pero bueno, nuevamente, sale la malena luchona, la malena fuerte, son muchas cosas, que siguen pasando, pero no importa, gracias a Dios, espero que sean solucionados, o sea, que se solucione, el tema de salud, ahora por mi esposo, pero bueno, ese ya es otro tema, y pues espero, que ya me den un poco de chance, no, que la vida ya pare un poquito, gracias a Dios, no son temas fuertes, bueno, el año pasado, también perdimos a mi suegra, fue una cosa, fue otra, 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 y yo creo que el cuerpo, se resiente, el cuerpo dice, oye, para, no, pero bueno, no pasa nada, no entré a una depre clínica, felizmente, fue decaimiento, la mora la tenía por el suelo, y pues ya está, soy de las personas, que cuando está triste, se mete así como, como, como el caracol, no quiero salir, a la justa se hablaba con mi mamá, ella sentía lo que yo estaba pasando, pero me decía, que tienes, y obviamente chicos, si ustedes tienen a su madre lejos, no le van a decir, mamá, está esto, 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 no, porque, porque no, porque sabes muy bien, que tarde o temprano, te vas a reponer, además, no me estaba pasando nada malo, no, sino, dentro de mí, me habían afectado cosas, entonces, yo si estaba así, desganada, así, no, mal, y pues no le quería pasar eso a mi mamá, yo soy de las personas, que cuando pasa, lo cuento, antes no, porque no me gusta, que también me pregunten, sobre todo mi mamá, que es más preguntona, ella seguramente va a ver el videíto, ella, es que te pasa, pero dime que te pasa, pero y ahora, cómo vamos a hacer, entonces yo, no, después ya le conté, no, y le dije, mamá, ya te cuento, y ya no hablemos más de esto, porque estaba un poco mal, que lo del correo, estaba preocupada por un tema, que pues, ella sabe de qué, y ya está, entonces, pues ahora, espero que las noticias de mi esposo, sean buenas, que todo esté bien, que todo está bien, yo no quiero que me vaya de maravilla, ni el dinero me caiga, porque todos estamos igual, obviamente quiero, que alguna cosa me resulte, que estoy esperando, pero bueno, no me quejo, no me quejo, con todo lo que nos está pasando, eso es, un, chancay de a 20, como digo yo, bueno, y ya está chicos, entonces, ya estoy activa, yo quería, mejorarme, para empezar bien mi negocio, porque hubo una, de lo que me pasó, incluso, preparé un video, después de dos, tres, dos semanas, aparecí, ok, ustedes lo van a recordar, fue un videíto, que yo hice, y les conté, que estaba ya aquí, mudé, que mudé el taller, y les enseñé, incluso hice un videíto, enseñándoles, todo el paquetón, que tenía como para arreglar, y les dije, ahora sí, vengo con ganas, que no sé qué, no sé cuánto, y a los pocos, una semana, me fui para abajo, entonces, yo dije, no quiero que se repita eso, me di mi tiempo, porque yo digo, hago otro video, les cuento, digo que todo está bien, y después, otro bajón, cuando yo sé que, no estoy bien del todo, no, dije no, no, que esté bien, como tenga que estar, ah chicos, otra cosita, bueno, quiero terminar primero, con esto, ya estoy activa, en el taller, ya he hablado, con las personas, que quedo pendiente, alguna cosilla, voy a empezar, vamos a empezar, con cocolizo, pero, por las cosas, que han surgido, las cosas, que han pasado, y es más, es por bien, mío también, voy a empezar, a trabajar, contra reembolso, para mis clientas, para quienes recién llegan, yo, yo de verdad, les agradezco, o sea, me refiero a cocolizo, no, a la tienda esta, que tenemos, pues para quienes recién, empiece, pues no hay problema, yo, va a ser como, o sea, compra, y yo, o sea, me pagan, y yo mando el producto, ¿por qué? porque recién, pues nos vamos a conocer, ¿no? y yo sé que el contra reembolso, es que si no entregan la mercancía, o si no pagan, pues no se entrega la mercancía, pero, como es gente nueva, ha pasado, de que he enviado, contra reembolso, y, y ustedes saben, que, aunque sea, contra reembolso, yo tengo que pagar al correo, en este caso, a la empresa de envío, todo lo que me piden, yo tengo que pagar, entonces, eh, la empresa, llega a casa, del destinatario, y, le dice, vale, aquí está, el paquete, que te envía Coco Liso, y ha habido gente, que ha dicho, no, ya no lo quiero, o, ha dicho, no, no está, que no está la persona, o sea, ¿me entiende? me ha pasado, eh, que lo ha pasado, yo, por eso no sabía qué hacer, entonces, poquito a poco, de verdad, yo sé que van a conocer a Coco Liso, estoy renovada, vamos a empezar fuerte con Coco Liso, si te gusta algo para ti, quien estás por primera vez aquí, suscríbete primero, porque te vas a enterar, qué cositas estamos vendiendo, qué enseñamos, y, pues, poco a poco, vamos a, a conocernos, y para las chicas Coco Lisas, para todas, quienes quieran un producto de mí, tranquilas, que es contra reembolso, yo sé que ustedes no, no van a hacer eso, o sea, de lo que otras personas me han hecho, ¿no? no de las que vienen, yo sé, y tengo fe que, pues, siempre hay gente nueva, y voy juntándome con gente buena, de verdad, bueno, sí, bueno, pero que la que no ha sido, está atrás, no importa, eh, entonces, para mí va a ser también, ¿saben qué? como refrescante, ahora que recién empiezo, porque voy a mandar un producto, y, yo lo voy a pagar, el envío, y bueno, ya está, o sea, la empresa, es la que tiene que dar cuenta, para que esa, esa, darme cuenta a mí, para que ese paquete, llegue a las manos, del cliente, entonces, recibir, ellos ya reciben el dinero, y bueno, lo arreglan conmigo, ¿no? pero que yo sé que mis clientas, pues, no van a decir, no, ya no quiero, miren, ya no, me desanimeo, que no está, no, yo sé que, que ustedes no lo van a hacer, pero, por tranquilidad, por la mía, porque ya, se había vuelto como un trauma, se había vuelto que, como que, ahora, está tardando, que ya es un día más, que ya me están diciendo, cuando llega, pero que ya esto, que ya el otro, yo, bueno, ahora voy a estar más tranquila, más relajada, y las condiciones de contra reembolso, de otra forma también, o sea, de otra manera, entonces, no va a volver a pasar, ¿vale, chicas? miren, quería, hacer un videíto, como siempre, con mis cositas, estoy preparando algo, pero, voy 29 minutos, yo creo que va a ser un videíto, muy, muy largo, y sé quienes, pues, quieren escucharme, se van a quedar, ¿ok? Nada, que ya estoy aquí, que ya, hemos preparado, muchas cosas, estamos activados, ya tenemos a Cocolizo aquí, y para quien quiera, lo que sea, estoy aquí, ¿vale? El Instagram es, Cocolizo Taller, vean las fotos, vean qué cositas, las tenemos, muchas, muchas, todavía lo tenemos, también tenemos cosas de Teddy, pero, yo estaba trabajando antes con Teddy, y le agregaba un porcentaje, como para, o sea, para vender, porque, pues, obviamente, tenía que recuperar el pasaje, bueno, está, trabajo también, pero, en este caso, no, quiero mover un poco, lo que tengo de Teddy, no le voy a agregar nada más, que solamente, lo que dice en la etiqueta, recuerden, que muchas cositas, que yo pueda tener de Teddy, son precios antiguos, Teddy, se ha disparado, o sea, se pasó, o sea, va a perder, tengo cositas, entonces, si quieres algo, dime, qué cositas, y pues, yo lo envío, lo pagas, a quienes están nuevos, es una compra, solo que, cuestión de Teddy, yo vendo, el precio que diga en la etiqueta, ya está, ahora, cocolizo, pues, el precio, el que corresponde, y ya está, ¿qué más? Chicas, que ya estamos a punto de llegar a mil, por favor, voy a hacer dos sorteos, para dos ganadoras, ¿ok? Esta semana, les voy a enseñar los dos paquetillos, que vamos a preparar, si estás por aquí, si recién, me acabas de conocer, dame la oportunidad, de poder entrar a tu casa, a tu hogar, a tus ratos libres, que puedas conocerme, un poquito más, y también, para que sepas la historia, que qué pasó, vea todos los videos de atrás, y, ah, he abierto un nuevo canal, ay, esa es otra historia, ¿cuándo no la malena con sus historias? Sí, 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 bueno, realmente hay dos canales, ¿vale? una, que la había abierto hace tiempo, cuando intenté hacer un canal de cocina, pero no pude, porque estaba muy, muy, muy atareada, entonces dije, bueno, lo dejé, pero en ese mismo canal, he abierto un canal, a ver, ¿cómo es? Una peruana, en la Bella Granada, y el otro canal es, una peruana, en España, siempre he querido hacer, este tipo de video, porque, no sé, transmitir, a paisanos míos, a gente que son, mis vecinos, de Perú, o sea, a gente de fuera, transmitir, lo bonito que es este sitio, Granada, a mí, me encanta, geográficamente, me encanta su ciudad, ¿no? Y, quiero transmitir eso de Granada, de verdad, a mí me gusta ese contenido, es un contenido, bueno, mi canal es variado, el otro, ¿no? Les hago, es un blog, no enteramente blog, porque soy muy mía, no me gusta levantarme, y que me vean ahí con la cara, pero bueno, intento, pero es un blog, donde les hablo un poco más, de mí como persona, ¿ok? Donde les cuento cómo fue, o cómo es aquí en España, lo que yo, más o menos, vivo, también vamos a hablar de la parte legal, para gente que quiera venir aquí a estudiar, por contrato de trabajo, cómo es la mentalidad aquí, a ver, no estoy generalizando, no, sino, cómo es la sociedad, aquí, compartir un poco, ¿no? Incluso hasta la comida de aquí, mis experiencias de aquí, pues, ya lo he abierto, ¿vale? Entonces, me está costando la vida, tener suscriptores, en esos canales, cada vez que hago, bueno, llevo cuatro videitos hechos, creo, creo, ¿eh? Cada vez que hago, contenido para esos canales, siento que le estoy hablando a la nada, pero bueno, yo sigo creando mis temas, y mis contenidos, yo digo, bueno, en algún momento, pero es que, en uno tengo dos suscriptores, y en el otro tengo seis, creo, y con mucha suerte, yo creo que es porque es un mundo, muy, muy, muy cotizado, o sea, hacer un canal, de, un ejemplo, una española en Turquía, una española en Alemania, una española en Perú, una peruana en España, hay millones, billones, diría yo, entonces, yo que recién empiezo, con cuatro canalitos, pues, obviamente estoy en el, en la cola, en el rabo del gatito, o sea, abajo, en el rabo del dragón, bueno, en la cola del dragón, y pues, ni, búsquenme, bueno, voy a dejar, en la, en el casillero, voy a dejar los enlaces, chicas, acompáñenme, en esa aventura, ahí si van a conocer un poquito, ay, estoy sola, pero siento como que si pasa, ay, no, 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 bueno, van a conocer un poquito, la parte de atrás, vale, chicos, aunque, no, no se diferencia mucho, porque yo a ustedes siempre les he contado mis cosas, pero bueno, eso va a ser un poquito más de atrás, como extranjera, porque, chicos, donde vayamos, fuera de nuestros países, seguimos siendo extranjeros, y eso nunca va a cambiar, y no se trata de ser peruano, yo creo que a los españoles también les pasa, que han emigrado en sus tiempos, simplemente haberse ido a Barcelona, o a Cataluña, que era antes que sus padres, o emigraron, familia que emigró, eran como extranjeros, ustedes imagínense en otro país, aunque tú socialmente estés adaptado, o sea, no somos desadaptados, sino, pues te has adaptado a una sociedad, incluso hasta si estás trabajando, estudiando, o si te va bien, si te va mal ahí, o sea, eso no importa, siempre serás, y seremos extranjeros, yo, no me he dado con gente, racista, no, y digo, gracias, 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 ¿saben por qué? Porque me conozco, pero sí me he dado con el tema en acciones, o sea, lo del correo, lo del correo era claramente, chicas, no, a ver, yo no estoy culpando al correo, a ver, es que lamentablemente, por unos trabajadores, pues el correo quedó mal conmigo, ¿vale? Pero yo conozco a otra chica, que me sigue, que también no sé ya de ella, que trabaja en el correo, y es un amor, es un pan de Dios, es linda, o bueno, yo no la conozco personalmente, pero es muy, muy bonita, muy linda, su trato y todo, entonces no, si no digo, con esa, con esa, esa oficina, y las dos, ahí ha habido un, ha habido una conexión, un entripado, un, algo ha habido, ¿vale? Algo, me he dado con eso, pero con gente que me haya podido ofender, todo, no, no, gracias a Dios, me he tocado, y topado, con gente culta, con gente buena, porque tampoco yo no me acerco a gente, así sea de donde sea, chicos, hay gente de afuera que es racista también, yo no, yo miro una acción, y la aburro, personas buenas se queda, entonces, no sé por qué he llegado a este tema del racismo, ah bueno, no, porque estoy diciendo, porque, así seamos, o sea, nos vaya, bien, perfecto aquí, mejor que muchos que viven aquí, es una forma de decir, muchos que viven aquí, nunca vamos a dejar de ser extranjeros, nunca, y ojalá, la vida y la sociedad, rompa con eso, porque el mundo, el planeta es de todos, y ahora más que nunca, entonces, pero he visto a mucha gente ofendida, he visto, he leído, a mucha gente insultada, por simplemente, por su índole, por su piel, por su doctrina, joder, en fin, no más, vale, ya está, ahí no más, ahí no más, vale chicos, ya voy por 40 minutos, un beso, les dejo el enlace, de estos dos canales, y, no es que vayan a tener dos canales, en algún momento, ya se quedará uno, y ya está, ayúdenme con ese canalito, para un poquito más, hacer más contenido, más, porque de verdad, a veces digo, pero, ¿cuándo van a llegar? que necesito chismear, hablar, que me pregunten, que me digan cosas, pues, sin ustedes, no lo voy a poder hacer, vale, un beso, y ya estamos aquí chicos, ya estamos aquí, vale,